¡Suscríbete al canal! Verde, perde, 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 si me es calzazo y amarillo, perde tendrás. Verde, perde, 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 si me es calzazo y amarillo, perde tendrás. La lluvia nos mojó, oh gran y ayúdanos, consigue el naranja, haciendo una porción. ¡Lo he conseguido! ¡Compruébalo! Na, 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 naranja, naranja, chinecas rojo y amarillo, naranja tendrás. Na, 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 naranja, naranja, chinecas rojo y amarillo, naranja tendrás. La lluvia nos mojó, oh gran y ayúdanos, consiganos el rojo, haciendo una porción. ¡Mezclemos colores de nuevo! Rojo, 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 si mezclas rosa y amarillo, rojo tendrás. Rojo, 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 si mezclas rosa y amarillo, rojo tendrás. Verde, naranja y rojo, por fin recuperamos el color, gracias a ti. Verde, naranja y rojo, por fin recuperamos el color, gracias a ti. Hace un día precioso para merendar ricas frutas y verduras. Un momento, este plátano no debería ser azul, ni esta naranja violeta. Desde luego, las fresas no son naranjas. Oh, oh, este brócoli está rosa. Calma, Groovy, seguro que podemos hacer algo para devolverles su color. Vaya, parece que Pops ha traído una máquina de otra dimensión para cambiar el color. Con ella podemos arreglar las frutas y verduras. Solo tenemos que pulsar el botón con el color correcto. ¿Lo hacemos? La primera es fácil, las naranjas son de color... ¡Naranja! ¡Eso es! Y los plátanos no son azules, son de color... ¡Eso es! ¡Amarillo! ¡Fantástico! Y seguro que las fresas no son naranjas. Las fresas son de color... ¡Eso es! ¡Rojo! ¡Estáis en racha! Y ahora, la última prueba. El brócoli no es de color rosa. Es de color... ¡Verde! ¡Genial! ¡Lo conseguimos! Con la ayuda de Pops hemos salvado la merienda. Así que todo esto ha sido cosa tuya, Groobu. Pues tu plan no ha funcionado. Aunque nos hemos divertido tanto que queremos invitarte a merendar. ¿Te apuntas? ¡Qué guapo estás, Groobu! ¡Ahora pareces bueno! ¡No! ¡Mmm! ¡Me gusta el color! ¡Ese también! ¡Los quieran todos! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Devuélvenos el color ¡No! Devuélvenos el color ¡Bien! Me gusta el color Este también ¡Los quiero todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡No! Devuélvenos el color ¡No! Devuélvenos el color ¡Bien! Me gusta el color Este también ¡Los quiero todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Devuélvenos el color ¡No! Devuélvenos el color ¡Bien! Devuélvenos el color ¡Ja, ja, ja, ja! Devuélvenos el color ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Oh, no! ¡Perdí mi color! Soy grubi, soy marciano Soy muy verde Que encantó Muy triste estoy Perdí mi color ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Preda los frutos del árbol de color! ¿Los frutos del árbol de color? Amarillo Amarillo Azul Rico ñam, ñam, ñam Amarillo Azul Rico ñam, ñam, ñam Si los mezclas sale ¡Oh, oh, oh! ¡El color verde! ¡Ey! ¡Mi verde ha vuelto! Soy Katy Una gatita Una gatita naranja Muy triste estoy Perdí mi color ¡Oh, no! Oye Prueba los frutos del árbol de color ¿Los frutos del árbol de color? Rojo Amarillo Rico ñam, ñam, ñam Rojo Amarillo Rico ñam, ñam, ñam Y los mezclas sale ¡Oh, oh, oh! ¡El color naranja! ¡Ey! ¡Mi naranja ha vuelto! ¡Oh! ¡Ya veo! Comer los frutos puede cambiar mi color ¡Ja, ja, ja! Me llamo Pop Soy tu amigo y profesor Dame todos los frutos Y seré el mejor ¡Allá voy! Rojo Naranja Amarillo Ñam, ñam, ñam Verde y azul Todos Ñam, ñam, ñam Un arco iris ¡Oh! ¿Negro? ¿Qué es esto? ¡Devuélveme mi color! ¡Uuuh! ¡Mira, Groovy! ¡Una gelatina azul! ¡Mmm! ¡Qué deliciosa! ¡Azul! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Groovy! ¡Ahora eres azul! ¡Groovy! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Qué mono! ¡Te queda bien! ¡Groovy! ¡Aaah! ¡Huala! ¡Otra gelatina amarilla! ¡Amarillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Groovy! ¡Ahora eres amarillo! ¡Oh! ¡Más gelatina! ¡Brrr! ¡Azul y amarilla! ¡Juntas! ¡Crean el verde! ¡Como el brócoli! ¡Verde! ¡Vuelves a ser tú! ¡Brrr! ¡Brrr!